Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chabela chicos vamos a encontrar con Vampyrs En el episodio anterior chicos, nuevamente tuvimos problemas con el juego El juego está bastante bugeado, o sea, tiene bastantes errores No sé si los van a arreglar, probablemente, ojalá que sí A ver, el juego no es malo, pero con todo lo que he visto hasta el momento Y errores y todo el tema, me parece un poco como, no sé, como que un mal sabor, ¿me entiendes? Porque estaba, por ejemplo, en el episodio anterior matándonos a unos tipos y no pude matarlos Porque me tiró un error del juego y se cerró el juego Ahora me grabé lo que pude en ese episodio Gracias a Dios no fue de inmediato el error, pero no sé Siento que es como que le falta, falta mucho, o sea, para el costo que tiene el juego Es bastante elevado el costo el juego para los problemas que tiene No puedo entrar Y no han arreglado esas cosas ahora, el juego le hicieron demasiadas propagandas Demasiada propaganda Creo que fue una... O sea, no creo que haya sido un error hacerle propaganda, pero creo que fue un error el no revisar bien Please, Jonathan, come in Fascinating, ¿no? In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes The human body Biology's penultimate frontier The more we explore its boundaries, the less we are able to trace a clear line between life and death You, my friend, have a foot in both countries The view must be vertiginous It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say This must be all so new to you This area of town, the hospital, a brand new life How stimulating it must be How stimulating it must be I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea But my condition defies scientific categorization Undead? Unalive? Immortality defies logic I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events The world's most eminent specialist in blood transfusions, a vampire One might say a gift from heaven It may seem strange, but your words have brought me some comfort here Forgive me I've been an admirer of your work for a long time And now you are so much more than a brilliant physician And please, call me Edgar No need to apologize Edgar You offered me sanctuary when I had none Very well I have a task for you Jonathan Something that will require all your newfound skills Please, go on The Pembrook only survive Gracias. ¿Quiere que le ayuden algo, obviamente? Porque nada, esto es gratis. Nos da, obviamente... Un enlojamiento y todo esto... ¿Quiere? 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 ¿Qué esperas de mí? Lo que necesitamos es la esperanza. ¿Eres un soldado? Esto es una guerra. Este blanco es un uniforme. Algo pasa aquí. Y necesitamos experiencia igual. Desde que pareces un experto en vampiros... ¿Qué podías decirme sobre mi condición y cómo se convirtió? Como hombres de la ciencia, nuestro primer paso es siempre empezar con lo que sabemos. Olvamos los mitos, los escuelos de los hackneyedos y los peñedores. No se rompen la superficie de la verdad que ahora encuentras. La iglesia está hablando un poco sobre... Lo que a la vecina de los can Namán ahora... Pero tampoco me dio una respuesta. El sol te puede hacer daño pero no te puede Se me está diciendo aquí en pocas palabras que podemos matar gente, o sea, que yo necesito a la gente para que lo diga Was he a vampire? He was a skull, technically speaking The debate rages as to their classification Some think them a subspecies of vampire, others something else Where do... how do skulls come into existence? The name means slave The etymology may indicate that they are a lesser species of vampire From what I know, vampires tend to despise them Just for clarity What differences are there between myself and a skull? A skull is easier to eliminate, Jonathan Even if they remain formidable foes for the unprepared Vampires, now, vampires exist beyond the mortal realm Y dice que obviamente que los... por lo menos los... los skulls no son tan fuertes como los vampires Y que simplemente viven... por un tema... no sé, como que los... como que los vampiros lo crearon Una cosa así, pero que son obviamente... están por debajo de la cadena alimenticia de los vampiros Los vampiros son más fuertes Como resistant Ahora tengo 1700 puntos. Tal vez debería... ir un rato y darme puntos Porque descanso para evolucionar Para evolucionar Entonces debería mucho se descansa y evolucionar Porque tengo harto puntos Osea, para mí es un montón muy bien la cara, como no se dan cuenta de que soy un vampiro no entiendo lo que hace que yo pueda drenar mi vida 600 puntos, wow, me gaste todos mis puntos en esta mierda 300 vampiros, el poder va a ocurrir Karoga Eventos importantes del distrito, todas las noches las consecuencias de tus acciones mejoran o empeoran el estado de salud del distrito, el nivel puede verse reducido a causa de las enfermedades de la ciudad Eventos importantes del distrito, cuanto más vías arrebates, peor será el nivel de salud del distrito Salve a una persona y me falta salvar a otra, ok? Entonces yo puedo... Tener... son pocos estados, no son tantos tampoco, fíjense que grave Son cuatro estados Aquí me falta sanar a él, que lo quiero hacer, me falta conversar con un montón de gente que está allá Entonces este es como el... Es la información importante de cada miembro Entonces este estado está sano, ¿no? Entonces este es el tratamiento para el agotamiento Y lo que yo vi acá, era que por lo menos en el otro estado, o sea, en este estado estaba Esta persona, que decía agotamiento Les lo quiero curar, así que voy a hacer esto Tratamiento para el agotamiento Y voy a marcar en el mapa su lugar, porque creo que es acá Si no me equivoco Entonces probablemente me voy a tirar más tiempo de lo que debería tirarme en este juego Porque claro, como quiero igual... Se, bueno, quiero probar un poco más de... De... del juego, eh... Probablemente me tire más tiempo de lo que... Ahora... Uno podría seguir las misiones principales y olvidarse del tema, ¿eh? Pero... Tengo esa curiosidad que me mata... Que es como que quiero jugar un poco más el juego y entender un poco más la historia Hasta que me aburra Cuando me aburra, eh... Les voy a dar cuenta y voy a empezar a avanzar más rápido Probablemente en la historia, eh... ¡Vamos! 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 Espero que no esté dando hasta que me hagan errores todo el tiempo Que la verdad que es... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, no sulla! Porque probablemente... No sé, no siempre, pero me dan... Me dan errores de vez en cuando, ¡vamen! Es un problema Bueno, la cantidad de sangre que robé ahí, es poco Pero claro, siempre lo vamos a encontrar por siempre aquí Si me chupes aquí, me quema porque obviamente, como vampiros lo que nos daña más es la sangre. Ahora, como ya mejoré la otra wea. Este tipo es mejor. Este tipo es fuerte wea. Es nivel 10. Wow, wow, wow. Fuerte wea. Fuerte wea. Fuerte wea. No pensé que existiera gente, o sea, a ver. A ver, no tenía conocimiento alguno de nada. Tengo mucho conocimiento alguno también del juego, pero no pensé que fuera tan fuerte wea. Nivel 10, fuertísimo. Al lado mío, el tipo caza vampiros. Ahora, apenas pueda, tengo que conseguir sangre. Porque, de lo contrario, no voy a... No voy a tener sangre para poder resaltar todo. Pero si soy capaz de poder... No puedo creerlo. No puedo creerlo. Es... Qué rabia wea. Espero no... No volver al... Porque no se quede pegado wea. Volví? Puta... Igual sale bien ir a cazar. Porque estamos juntos. No me había dado cuenta eso. No me había dado cuenta de que... Tienes un gesto. O sea, a ver. Me había dado cuenta de que tienes... Ah, mi. Que tienes un arma, ok? Es un arma, sí. Eso sí lo sabía, pero no sabía. No sabía. No sabía. No sabía. No sabía. No sabía. es muy fuerte me pongo hasta nervioso de lo fuerte que puede ser es muy fuerte ahora por ir morir por ghouls yo no digo ghouls, pero pongan vampiros pequeños no es la idea, pero ahora no tengo sangre ah, yo le puse 100 me tengo que correr, me van a matar no tengo nada puta madre necesito chupar sangre que loco soy una puta mierda no tengo soy debilucho así ya muy muy debilucho no no digamos que que fuerte no nada absolutamente nada si no le robo sangre a este tipo eh no 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 pues, ataco a ver sí me lo robo estando no 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 puede tener sangre para el enfermo Uh! ¡Unaa! ¡Unaah! ¡Uh! 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 Necesito tener sangre! ¡En reshíto de sangre! ¡No tengo sangre, no soy nadie! ¡Ey! Siempre toca andar robando! Sopre todo por ejemplo, si ya me enfrento o no sé... A esos ghouls, por ejemplo ¿Qué saco? Si no tengo como recuperar mi vida Un tema, vamos Y también me di cuenta de que en las batallas no ganas tanta experiencia No digamos que es como vida No sé, no es tan... Digámoslo de cierta fuerza... Vamos, va Pero si me cure En las batallas no ganas tanta experiencia Se gana poca experiencia Se gana más experiencia y creo que robando sangre Otras cosas Porque ya es tercera vez que me matan Tercera vez que me matan No he podido pasar esta parte acá Eh... Bueno, voy a tener que seguir intentando Si no... Tengo que aprender a pelear, no puedo no enfrentarme a alguien Entonces aquí... Debería... Empujarlo Este tipo, por ejemplo, es más... Es más que cualquier otro ¡Soy feliz! Me mataron Soy una vergüenza del vampiro, bueno Tiraron en esa hueá, no veía ni verga, vamos No... Todas las muertes no es nada No... Las muertes no es nada Nos matan, no sé qué pasa Soy la... Tengo que hacerme más fuerte Soy el vampiro más débil del universo hasta el momento He muerto cuatro veces, weón Intentando pasar esta parte que está acá Ahora, logro llegar a los ghouls Sí, ahí no matan ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si no... 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 No sé qué importante No... A ver, le pego mucho más Con los poderes de vampiro, obviamente, ¿no? Pero... Es interesante, es interesante Creo que cada vez estoy como tratando de entender un poco mejor esto Eh... Pero, weón... ¿Por qué me matan esos putos de mierda, weón? No entiendo, weón Qué rabia, weón No entiendo, weón Eh... Disculpen, pero... No sé qué decir, weón No sé qué decir, weón Ya nada, un poco de experiencia, pero no... Solo para llegar a otro distrito, o sea... Weón... Impresionante No... No puedo creer cómo hacer la vuelta O si no... Si no... Si no puedo... ¡No vamos atrás de nuevo! ¡Vamos atrás! ¡También te ha molido! ¡Papá! ¡Vamos a menorar! Tengo que, sí o sí... ¡Suparle sangre! ¡Puedo ayudarme a conseguirlo! Por lo menos él, en un comienzo se me hacía más difícil que cualquier cosa. Ahora... Lo puedo manejar. Pero... Pero estos acá me cuestan mucho, o sea... Estos Bulls... No sé por qué escuchan tanto... No sé por qué me hacen tanto... Siento que es como un poco regresado también encima del golpe. Tal vez sea muy directo... No se olvide... No sé, son una especie de vampiros... No deberían ser más fuerte que yo, bro. Por ningún lado. Yo debería ser más fuerte que ellos. Quiero ver el mapa porque estoy muy cerca. Creo que hay alguien. Cuidado ciudadanos en apuros. Cuidado, es posible que los ciudadanos en apuros no se olviden. Ah, lo que dice aquí. Los ciudadanos que... Como que hubieran grabado. ¡Ah! 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 Por ejemplo, yo ahora quiero ir a ver a su ciudadano porque tengo la posión que le hice. Debería estar... No se puede decirle, bueno. ¿Qué le puedo decirle bueno? No se puede decirle... No se puede decirle... ¡Suscríbete al canal! ¡No se puede decirle! ¡No se puede decirle! ¿Qué les puedo decir? Salva al hombre mayor derrotando a los Skulls Necesito pasar sí o sí para ayudar Ahora tengo que instruir la forma de poder entender hasta acá Voy a saltar del celeste, de lo contrario ya no vale Pero ya me di cuenta de que soy Skull Day, no tengo, no digamos que soy Skull Day ¿Puedo ser fuerte en el vuelo bajo? Skull Day, pero muy vacilo En el vuelo bajo, en el vuelo bajo, en el vuelo bajo Y los Skulls son mucho más fuertes que un Skulls normal No se agarra como unicorriente no se puede hacer nada No se agarra como unicorriente no se puede hacer nada No se agarra como tengo claro Y se me hizo más simple matar por lo menos a esos tipos Pero acá cambia un poco la cosa Es diferente Porque no es... no es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo Son... Un ataque es diferente O sea... Hull... Hull tiene... tiene mayor... Hull todo Ahora... No es imposible No es imposible Pero... Es diferente el ataque que te puede dar Más fuerte Más dañino Y por donde lo veo Los... Por favor... Ahora necesito chuparte sangre Porque... Me levanta de mi alma es muy débil Como puedo matar Pero necesito siempre andar con sangre No... No puedo creerme... Como... No se güey... Highlanders como... No se güey.. Inmortal... Porque no... No tiene lógica Es importante salvar a alguien Pero tengo que salvar al ciudadano que está allá Para salvarme a mi mismo porque en serio Era el ataque que me hizo demasiado No sé, todavía no sé cómo hacer los ataques Es brígido, es demasiado difícil Es demasiado difícil Es demasiado difícil Y temas de por lo menos De defensa personal O ataques No es fácil Ya no tengo sentido Así que por ende Tengo que tener mucho cuidado Y antes de poder Pero bueno, me mataron en dos segundos Ya chicos, voy a dejar eso hasta acá Ya saben, suscríbanse, en el like, comenten los videos Compartan el canal Los veo en un próximo episodio